Cristian Galvez sorprende paralizando Pasapalabra para responder a las críticas sobre él y el programa. El pasado miércoles, 22 de noviembre, Pasapalabra se salió por unos instantes de su dinámica habitual. Arrancado en el año 2000 y originalmente emitido en Antena 3, el programa de Telecinco siempre se ha caracterizado por brindar entretenimiento y algo de humor a la audiencia. No obstante, en una de las últimas ediciones, Cristian Galvez quiso ponerse serio y aclarar alguna que otra polémica que había surgido en redes sociales. Hace tiempo, un periodista sacó un artículo titulado Por qué Cristian Galvez nunca será una estrella de la televisión como otros presentadores. El motivo que daba era que no me solía posicionar en los conflictos surgidos en la televisión y fuera de ella. Hoy me voy a posicionar a favor de vosotros, comenzó su discurso dirigiéndose a los concursantes. Consternado por los comentarios críticos que circulan por las redes sociales, el presentador continuó apuntando que no hay manual que diga cómo sobrevivir al éxito o al fracaso. Por encima de toda la envidia y de todo el rencor, sobre todo disfrutadlo, concluyó Galvez, al tiempo que el plató se llenaba de aplausos. Las redes arremeten contra un supuesto favoritismo. En multitud de ocasiones, tal y como reflejan las redes sociales, la sección del rosco de pasapalabra ha sido acusada de un supuesto favoritismo en el duelo actual entre Jaime y Antonio, los dos concursantes. Los usuarios tacharon este duelo de vergonzoso al notarse claramente, según ellos, que el programa favorece a Jaime. Es un tongo cuando les gusta un concursante, se quejó un tuitero.